Hoy vamos a conocer el destornillador inalámbrico de 4.8 voltios de Promaker. Bienvenido nuevamente a tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Si estás acá es porque eres un adicto a la carpintería. Y si eres un adicto a la carpintería tienes que entrar a Patreon.com slash Domingo Freire para que puedas adquirir cualquiera de los cuatro niveles de membresía con los que tendrás acceso a mucho material exclusivamente creado para esos miembros y además me permitirás ayudarme a generar más y mejores videos gratuitos para los que nos gusta la carpintería y tienen acceso a estos videos tutoriales en internet totalmente gratis. Además quiero que conozcas mi trabajo entrando a mis redes sociales donde me encuentras como arroba grupo creativo de EFE. Y como hoy vamos a revisar este destornillador inalámbrico que me envió el equipo de Promaker debes entrar a promakertools.com para que conozcas todo acerca de las líneas diferentes que te van a permitir generar muchos proyectos de carpintería con el uso de estas herramientas que han comprobado en todos los videos que has visto en este canal que son excelentes aliados de los carpinteros y amantes del bricolaje. Aquí de cerquita vas a conocer junto conmigo el destornillador inalámbrico de 4.8 voltios y por acá podemos ver primero que todo que es una herramienta pequeña porque sí, muchas veces los que amamos las herramientas queremos la más poderosa, la más fuerte pero muchas veces en los accesos a sitios más pequeños para hacer ciertas reparaciones o ciertos oficios que nos tocan mientras estamos haciendo nuestro trabajo nos va a venir muy bien un aliado que sea un poquito más pequeño y que nos permita su función verdadera. Simplemente apretar o aflojar los tornillos de cuando estemos arreglando o creando algún proyecto de carpintería. Por acá podemos ver que algunas de las características o especificaciones de esta herramienta son que tiene una batería NICD. Bueno, esto realmente no nos dice mucho, simplemente es el tipo de batería que maneja esta herramienta pero lo que sí entendemos claramente es que es una herramienta que tiene 4.8 voltios lo que ya nos dice un poquito acerca de la fuerza que maneja esta herramienta. Además nos dice que su velocidad máxima es de 220 revoluciones por minuto que su peso es 0.46 gramos, quiere decir que lo podemos llevar, es como un destornillador manual que lleváramos para arriba o para abajo en cualquiera de nuestras instalaciones o trabajos de carpintería y que su torque máximo son 3 newton. Por acá vamos a empezar a abrirlo, fácilmente tenemos por acá el sello de seguridad que permite saber que nuestra herramienta vino sellada y aquí adentro vamos a ir sacando lo que nos trae empacado nuestra herramienta. Aquí tenemos el manual de instrucciones que aunque hayas visto este video vas a leértelo porque muchas veces encontramos pequeñas características que nos dan esa pista de lo que necesitamos acerca del uso de la herramienta. Lo voy a poner por acá para ir sacando el cargador y aquí adentro seguimos revisando y sacamos cuatro brocas de apriete que nos van a ser súper útiles para nuestro trabajo y aquí tenemos a la protagonista principal, nuestro destornillador inalámbrico la herramienta de la que vamos a descubrir hoy cómo funciona. La verdad esta herramienta es bien sencilla y práctica y muy útil para las labores típicas del hogar. Es muy importante que podamos ver que es bien fácil de conocer porque básicamente tiene un mango ergonómico que nos permite un agarre suave para poder manejar nuestra herramienta con comodidad y este mango trabaja en dos posiciones. Lo podemos utilizar de esta manera o con esta forma que nos recuerda la forma de un taladro. Lo importante es que sepamos que el gatillo que activa nuestra herramienta está en esta parte de atrás y tiene dos posiciones. Una posición con la que apretaríamos los tornillos que permite que gire en un sentido y la otra posición está en el otro lado que nos permitirá aflojar los tornillos. Poner a cargar nuestro destornillador inalámbrico es muy fácil. Simplemente vamos a conectar el cargador inteligente a la corriente y vamos a ingresar por acá el cable que encenderá una luz que nos indica que está cargando nuestra herramienta y en tres a cinco horas estaremos listos para enfrentar cualquier proyecto con nuestra herramienta. Por aquí vamos a ver las cuatro puntas de apriete que nos trae nuestra herramienta. Vamos a sacar la bolsa y vemos que tenemos dos puntas de apriete de estrías y dos puntas de apriete para unos tornillos que hoy día son muy comunes en la carpintería que son los que tienen un cuadro en la cabeza del tornillo. Este sistema encaja muy bien en el tornillo y nos permite un fácil y preciso apriete. Pero tradicionalmente utilizamos mucho la cabeza de estrías o correctamente llamada la cabeza tipo Phillips y por eso son muy importantes que tengamos estos dos paredes de apriete que si te fijas son de medidas diferentes porque hay los tradicionales que utilizamos en los tornillos autoenroscantes que utilizan esta cabeza que es un poquito más grande y hay una cabeza de apriete o un pit de apriete para los tornillos cuya estría es un poco más pequeña para lo cual nos viene muy bien tener esta punta. Igualmente con estas dos puntas de cabeza o de punta cuadrada que tenemos en dos medidas una es un poquito más grande y la otra es un poquito más pequeña. Vamos a darle a nuestro destornillador el uso más común que va a tener en nuestra casa o oficina que es instalar o cambiar el raje de nuestros muebles. Para ello vamos a insertar la punta de apriete simplemente colocándola dentro de nuestro destornillador y vamos a ver que ya ya queda suficientemente fija para el uso. Vamos a colocarnos como nos encontremos más cómodos bien sea como si lo utilizáramos en la posición del recto o como un taladro o un destornillador en forma de pistola. Vamos a colocarnos de esta manera porque yo aquí estoy más cómodo y vamos a acercarnos para conocer que vamos a hacer un ejemplo utilizando un herraje que es una pieza de un brazo hidráulico que podemos encontrar en cualquier mueble gabinete flipper de nuestra casa u oficina. Aquí puedes ver que vamos a utilizar tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada y ya preperforé utilizando un clavito para marcar y permitirme saber dónde van a entrar mis tornillos. Aquí vamos a tomar nuestro tornillo que coincide perfectamente con nuestra punta de apriete porque es el más común. Lo colocamos por acá y vamos a proceder a apretar nuestro primer tornillo. Igualmente colocaremos nuestro segundo tornillo. De esta forma queda instalado el herraje. Esta herramienta también viene muy bien para ciertos arreglos típicos del hogar. Con este destornillador también podrás hacer trabajos sencillos como ingresar un tornillo autoenroscante como en este caso el de 6 x 1 y 1 cuarto de pulgada en un taco de madera. Esta herramienta es muy práctica y sencilla por eso no quiero que te pongas inventor a estar modificándola o lubricarla o hacerle cualquier modificación. Recuerda que esto impediría que tuvieras acceso a la garantía por un año que tienes con esta herramienta. De todas maneras te invito a ingresar a promakertools.com y conocer su sistema de garantía PX2. Cuando adquieres una herramienta eléctrica Promaker cuentas con el respaldo de su sistema de garantía PX2 con el que tendrás dos años de garantía a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento o fallas en la fabricación. Durante dos años desde la fecha de compra especificada en la factura te hacen el servicio de mantenimiento gratuito y te ofrecen la mano de obra libre de costos en caso que la herramienta necesite cambios de alguno de sus consumibles. Por si fuera poco, cuentas con un periodo de prueba de dos meses en el que podrás canjear tu herramienta por otra de mayor capacidad presentando tu factura de compra original y abonando la diferencia en el costo. Si eres un verdadero fanático de las herramientas ya sabes que esta es la que te falta. Recuerda darle me gusta, comentar y compartir este video y si quieres conocer más acerca de carpintería y herramientas tienes que suscribirte. Recuerda que soy Domingo Freire este es tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nos vemos en un próximo video.